hay un tema picante muy picante de ayer en la noche esto es tendencia en el país entero se está hablando de todo nada más se está hablando de todas las redes sociales ya que tirotean la gispeta de la instagramer mami jordan mientras ella estaba en su casa en horas de la noche ya descansando y supuestamente frente al parquecito donde juegan los niños muy fuerte y los niños estaban jugando en ese momento entonces eso fue lo que pasó ayer que esto ha dado de que hablar en todas las noticias en todos los portales del país así es así el hermano mío así es de verdad que sí entonces dice la instagram es marie esther mejor conocida como fea yo digo mami jordan denuncia que su gispeta fue tiroteada en el parqueo de su vivienda en otro audiovisual colocado igualmente por la mami jordan se observa la grabación de la cámara de seguridad del lugar donde se visualiza el momento en que realizan los disparos desde otro vehículo tipo jipeta color blanco en movimiento se recuerda que días atrás la fea jordan digo mami jordan dijo que sostuvo relaciones sexuales con el exponente urbano lo que ha generó lo que generó un dime y te diré en redes sociales o sea con tos y crow entre la esposa del cantante y la presunta amante dale villalona bueno hoy jueves ya después de todo esto lo que pasó en la noche y esto que fue pues tendencia en la noche ya tarde del miércoles pues el abogado de tos y crow andrés toribio aseguró que en el programa esto de radio que tomarán medidas y acciones legales contra la controversial influencer y dijo además que esas presuntas declaraciones además de afectar su matrimonio está generando problemas con sus hijas y el resto de la familia y estamos viendo cuando a mi jordan salió verdad a filmar el incidente verdad en los casquillos y aquí se ve en ese vídeo se ve ahí cuando justamente el momento que se lo disparó en ese vehículo blanco vamos a ver si hay otro vídeo verdad donde se ve todo más claro vamos a ver si lo tienen ahí muchachos el vídeo de este ataque contra mami jordan que ella responsabiliza directamente a tos y crow esto debido por el escándalo verdad por esta con esta polémica que ella misma ha iniciado diciendo que pues sostuvo relaciones sexuales con el artista urbano pareja de la insuperable así ella ayer en unos vídeos cuando esto salió en la noche ya afirmaba de que esto era culpa de todos y creo que supuestamente le habían mandado hacer esto entonces ella y eso fue ayer en la noche eso de las 8 9 de la noche más o menos por entonces se ve una un vehículo blanco una ruina blanca se ve no entiendo sino como un residencial dejaron entrar una guagua una guagua desconocida y desconocida no entiendo pues primero que investigue ese portero porque se supone que un residencial donde no entra todo el mundo ahí entonces entre esta guagua se ve cuando ellos disparan a la a la a la a la gispeta de mami jordan una sherokee negra y ella dice que esto es esta obra de todos y los recordemos que también en donde está involucrado el mismo todo chico fue también con el caso topo porque una vez le tirotearon su vehículo y topo y así mismo como millones salió en el vídeo salió diciendo que responsabiliza a todos chicos me acuerdo yo en ese en ese momento cuando él lo dijo también y ese caso que vuelve vuelve y se repite entonces aunque escuché también en un programa radial de la capital de tonos radio donde donde el abogado de tóxico de miente todo eso y dice que van a demandar a la mami jordan por difamación e injuria según el abogado según el abogado me está hablando mentira según el abogado mami jordan no 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 ha citado a nadie no se le ha citado tampoco y que todo eso es falso según el abogado dijo que ella lo que ha ido al destacamento ya donde si le cita se tira un vídeo hace un vídeo y le tiran una foto y sube a las redes como que estaba en un juicio en una cosa así él dice que todo eso es falso y que ellos lo que se han estado riendo todos estos días pero que ya supuestamente él dice que ella pasó el límite con este tipo de cosas está lo acusando con algo tan delicado que como avalia tú me tiene atenta contra la vida de una persona entonces tanto como mami jordan que está de que supuestamente poniendo todo a juicio también entonces todo chico con sus abogados también dicen contra de mandar a la mami jordan por estas acusaciones o sea que esto no se sabe y yo lo que digo yo lo que digo atención a la gente que que nos siguen a mami jordan que si ya tú te enchar acá ya pasó esto haya tentado de muerte y todo y ese tipo de cosas sube el vídeo ya sube el vídeo yo se lo puse ahí y nada más lo vio sube el vídeo mami jordan ya salga de eso ya ya me tirotearon sube el vídeo y que pase lo que tenga que pasar yo te responsabilizar a quien tenga que responsabilidad pero ya salga de eso sí porque tanto escándalo supuestamente tiene la prueba porque tengo prueba tengo evidencia como dice este hermano enyer si tiene la evidencia suba su vida en su vida y su obra hace porque te va a ser demandada por difamación y injuria sí pero si ella tiene la evidencia y tiene la prueba no pues ya no va a ser demandada porque ya ya tiene la prueba de que de que todo lo que ya está diciendo entonces verdad eso no entiendes entonces yo yo digo que esto se acaba mami ya subiendo el vídeo subiendo su vídeo donde está que subirlo en tele en olifán donde sea sube el vídeo y si supuestamente no te atentaron contra tu vida no te tirotearon tu vehículo en tu residencia donde donde tus hijos tu vecino estuvieron en zona apache tú me entiendes entonces ya sale de eso y tú si tú lo tienes el bay bay hace entrevista y dice también enseña que la prueba que sí ok que lo tiene sube eso sube con su cortecito pues no sabe de todo está hablando en búte y ella no hable en búte la mamí llora la mamí llora hablaba con pruebas por eso es que se le tiene tanto miedo porque ella habla con pruebas pero entonces hay que estar tardado con el vídeo ese supuesta la supuesta prueba que ya tiene si usted como dice y reitero una vez más tiene la prueba en sus manos pues muétrela y antes de usted haga un medio hablar algo tan tan comprometido donde tú sabes muy bien que este niño tiene su esposa y su familia y sus hijos muy estable y que dios lo bendiga tiene que estar muy seguro de lo que usted va a decir porque usted puede ser demandada si es cierto una vez más que tiene su vídeo en las evidencias suba su vídeo entonces o muétrelo y deje ya de estar tan tanto escándalo y mira ya dónde ha llegado la tirotearon pero usted tampoco puede señalar que es culpa de tóxico o que ocupa lo directamente a él ojo con esto tiene que siempre asesorarse con alguien que sepa de leyes no puede acusar a alguien sin pruebas exactamente tiene que existir toda la evidencia contundente porque eso es peligroso y muy delicado te entienden esperemos en dios que este problema se resuelva porque mira ya han llegado esto además también mucha gente dicen que sonido oíganme bien porque ustedes saben que aquí los artistas urbanos y también que no también y muchas figuras de estos influencias instagram etcétera dominicanos les gusta mucho como llamar atención y hacen lo que sea para eso porque señores el alfa es mi amigo es mi amigo y me lo ha demostrado pero y qué pasó con la quema de bugatti qué pasó con el tiroteo allá en miami en la florida o sea son muchas cosas que uno se queda en la duda y entonces más en eeuu donde allí son muy cuidadosos y con la ley que mira que allí no se puede hablar la ley entonces al alfa le queman el carro un bugatti al alfa luego lo tirotearon también mientras jugaba basquetbol con otro artista borico a la que trataba nikki ya etcétera o sea son muchas cositas señores que por eso que muchas veces nosotros somos incrédulos es decir ya no creemos casi en ello porque es que la mami jordan en este caso de toxicro y mami jordan que ya tuvo relaciones sexuales supuestamente con él estando el casado con la insuperable también nuestro abrazo y bendiciones está de gira estados unidos una gira exitosa no entiendo por qué tanto escándalo con esto muestre su evidencia y termine como dice engel y ya claro que salga de eso como entre su vida y termina ya la consecuencia tan ya te tiro si es verdad porque no ella 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 dice una cosa y la parte del ciclo dice otro ciclo va a demandar porque se le está difamando y se le está acusando de algo que supuestamente él no tiene que ver con eso entonces entonces a quien le creemos tú me entiendes somos de todos ciclos pero también vemos que la mamilla está hablando con una seguridad y ese tipo de cosas ahora sí es como también tú dices la barrialeta de mami jordan cada vez que a veces dice algo con la prueba es lo que te digo y también a las personas anteriores por ejemplo al mismo meloso que no pudo de mentir no él no puede mentir y ella lo dijo y él salía y sale y se le ve también la cara también otra cosa ahí también uno se contradice porque ella también ya subió el vídeo de rodó el vídeo de meloso con ella entonces qué ha pasado con el tema de con con el vídeo de tóxico y ella que supuesta supuestamente ya que tiene que ya no lo va a subir a lo loco y también de una conversación no 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 lo lo loco ella al subió de una vez eso fue la misma noche que es que salió cuando se supone cano lo de meloso con con la barrialeta de mami jordan entonces lo entiendo suba su vídeo mi hermana ya está haciendo tan barrial